Música Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te miré que yo me enamoré De esos dos lindos ojos y tus labios rojos que no pueda ver Oye esta canción que llevas Alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Como no llevo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te miré que yo me enamoré De esos dos lindos ojos y tus labios rojos que no pueda ver Oye esta canción que llevas Alma, corazón y vida Y nada más 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 Como no llevo fortuna Corazón para conquistarte Corazón para quererte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Corazón para que me ganición Converbinda Corazón para quererte Corazón para quererte Corazón para ahogar Corazón para quererte